Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Y ahí está un documento que acaba de llegar del peruano, el diario oficial del Bicentenario. Autorizan transferencia financiera a favor del Ministerio de Defensa con la finalidad de ejecutar el servicio de traslado aéreo de ciudadanos venezolanos a su país de origen. Vamos con la resolución, abajo dice, se resuelve autorizar la transferencia financiera a favor del pliego 026, Ministerio de Defensa, por el importe de 422.847.000. Soles, casi medio millón de soles, destinado a los fines señalados en la parte considerada de la presente resolución. Dos, el egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución ministerial se afectará al presupuesto de la unidad ejecutora 001, Oficina General de Administración del Pliego 007, Ministerio del Interior, por la fuente del financiamiento, recursos ordinarios, rubro, recursos ordinarios, genérica de gastos, donaciones y transferencias y específica de gasto, otras unidades del Gobierno Nacional. Tres, la Oficina General de Administración y Finanzas efectúa las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución ministerial. Los recursos de la transferencia financiera autorizada por el artículo 1 de la presente resolución ministerial no podrán ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son transferidos. Disponer, cinco, disponer que la presente resolución ministerial se publique en el portal institucional del Ministerio del Interior en la misma fecha de su publicación en el diario El Peruano. Regístrese, comuníquese y publiquese. Entonces, el importe es de casi medio millón, casi medio millón de soles. Es la transferencia financiera a favor del Ministerio de Defensa con la finalidad de ejecutar el servicio de traslado aéreo de ciudadanos venezolanos a su país de origen. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!